Ella no me dejó manejar, pero maneja la situación y sin hablar, yo quiero tener a mi lado a la de ella La cena viene con baile sin esperar, y yo quisiera que esta cita siempre fuera como la primera Muy buenas familia, un día más, una reacción más, ya sabéis que me puedes seguir por Instagram que aparece por la parte inferior del vídeo Y hoy venimos con Darell, Nicky Jam y Weisin White the Man Oh, Luar la L, vamos allá, no me espero más, let's go, volumen, al máximo, todo Veo que lo más reproducido está por aquí Eh, ¿qué será? ¿Que entra Nicky? No sé Quiero volumen, eh, quiero volumen Oh Nos fuimos como un rito dancehall, estamos en Jamaica ahora mismo, cuidado eh, vamos allá A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, Darell, Darell, has empezado demasiado, eh, fresco eh Quiero más volumen, tío, últimamente creo que, eh, no sé qué me pasa, pero quiero mucho más volumen Oye 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 Tremendo flow, se está rompiendo aquí Darell Que parece que el tema sea solo suyo, no entra nadie más Dime 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 Suavecita la instrumental, eh, no pega fuerte Están con un flow así muy suave Mira pa' la cara siempre sonriendo Porque tengo lo que el cuerpo de ella está pidiendo Quiere que le eche como tres Ya la tengo lista en el porche Y ya sabes cómo es La voy a tener encima otra vez Pidiendo que le dé y que le dé y que le dé Wow, referencia Que le dé, que le dé, que le dé Ahí, con ese tema Fue cuando Raúl Alejandro le hizo Pa' arriba Que le dé, que le dé, que le dé, que le dé Que le dé, sexo salvaje Que temazo Me acuerdo como si fuera ayer Cuando salió ese tema que dije Y este pavo, tío Que parece Chris Brown en español Increíble Y mira ahora, eh Que puta locura, eh El tiempo y cómo pasa Y cómo cambia todo Otra vez Pidiendo que le dé y que le dé y que le dé El cuerpo rico y perfecto Desde noveno La abusadora es 4x4 Todo terreno Mami, dame de eso Y te confieso Eh, Wisin Da igual la instrumental que le pongan Que canta igual siempre O sea, da igual Podrías hacer un remix Con la misma Con cualquier tipo de instrumental Que la vocal encaja Segura y a mí me pone travieso Si me dejas yo te beso Y rápido te robo un beso Y como yo no te doy con todo el peso Ella se mueve como terremoto Y rompe el piso Rompe el piso Y nadie sabe cómo lo hizo Ese culo es mío Y yo te agarro sin permiso Te voy a jalar el pelo rizo Oye, sin permiso no, no, Wisin Sin permiso no, no, por favor Por favor Eh, se acerca el momento, eh Y dónde están Las mujeres solteras Dónde están Las que rompen la carretera De la disco pal bote Super parisera Todos saben en la calle Que ella es la verdadera Nos fuimos domingo de playa Todos los culos pal bote Que todas las otras Después de su trote Prendo el Philly personal No tiene rote Me quedo en láminas Y a la que exploten Todas las minifar de arriba Que voy ubicando en la preventiva Voy pa' dentro sin gorro No le impida Quieres trova aquí tema Usted solo pida El sugar daddy y el party Buah, cómo rompe con ese instrumental Un gorro no le impida Quieres trova aquí tema Usted solo pida El sugar daddy y el party Tengo a las putas surtidas Y prendan sin parar Todas las babies a perrear Un bellaqueo lento El low sin separar Dispositivo celular Y me grabé con todos estos culos El video se fue a virar No le pare que hay desacato Todo el mundo al carete Ese es el trato Las mujeres solteras Dejaste el gato Él te ama Y yo te rompo Ese es el dato ¿Qué? Tiene un rollo muy guapo El estribillo, eh O sea, cuando te la escuchas entera El estribillo es muy pegadizo Y no tiene nada Simplemente Tiene un rollo muy guapo El estribillo, eh Es como que es muy fácil cantarlo Está guapa, está guapa Un junte Que si tú ves lo que El título Darell, Nicky Jam, Wisin, Luar, la L Dirías, buah, va a ser demasiado duro el tema En el sentido de como un reggaeton duro y tal Y es muy suave el sonido, eh Realmente es muy suave el sonido de este tema Muy tranquilito Y el estribillo ya lo ves Un ruillito, Dancehall Está muy guapo Muy guapo el tema Para el veranito Para el tranquileo Qué guapo Muy, muy, muy duro Darell sí que empieza Empieza como 300.000 300.000 Por chanteo Supongo que no, ¿no? Es una exageración, ¿no? Diría yo Eh, nada Si lo sabes Déjamelo en los comentarios Qué te ha parecido este tema Y nos vemos mañana En la siguiente reacción Un besito A donde estés Y Nos vemos mañana Suscríbete Si no te has suscrito Que es completamente Gratis Un besito A donde estés Chao, chao, chao Eh ¿Dónde vas? No te vayas Ya que estás aquí Entra en mi canal Que ahí puedes escuchar Toda mi música Ver todas mis reacciones Y todo mi contenido Y un poquito de apoyo Que es gratis Un like Suscríbete Completamente gratis Eh Ah Shh Pero yo quiero que tú te veas Y que te des cuenta Que era de verdad Lo que prometí No te creas Lo que te daron de mí Un segundo No te creas 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 Gracias.